El Tribunal Supremo sentará en el banquillo al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, imputado por un delito contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones. Pateó a un policía, pero dice que no tiene nada de lo que arrepentirse. Evidentemente no ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió. Esto, pues, desgraciadamente es un episodio más de un intento de criminalizar la protesta. No tengo nada de lo que arrepentir. Rodríguez será el primer diputado en sentarse en el banquillo de los acusados del alto tribunal, pero no es el primer miembro de Podemos con condenas. Isa Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, está condenada a 19 meses de cárcel por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños durante una manifestación antidesahucios. A Podemos se le acumulan los dirigentes con cargo y sueldo público con problemas con la autoridad. A la lista se suma a Pablo Echenique por sus mensajes contra la policía y a favor de la violencia. A la investigación abierta por la Audiencia Nacional por el polémico tuit alentando a los disturbios de Barcelona, se suma ahora la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de abrir diligencias por el mismo comentario en la red social.